En Pasto, un juez envió a la cárcel al obispo de la iglesia anglicana de esa ciudad, Iván René Riascos, por el delito de violación. El religioso, durante la audiencia, guardó silencio. Durante una audiencia, el juez legalizó la captura del obispo de la iglesia anglicana, diócesis del Espíritu Santo de Pasto, Iván René Riascos Montenegro, atendiendo así a una orden judicial en la que está sindicado de los delitos de acceso carnal violento y acoso sexual, hechos que habría cometido en contra de dos jóvenes de 18 años que asistían a la iglesia que estaba bajo su mando. Hay unas investigaciones que inician desde el 2001, pero las víctimas en este asunto están desde el 2010. Según la fiscalía, el obispo aprovechaba su investidura, acosando sexualmente a una mujer y violando a otra joven de 18 años en repetidas oportunidades. En este momento se leyó que, debido a la gravedad de los delitos, estaba en una pena entre los 16 y los 30 años. El juez cuarto penal municipal de control de garantías resolvió enviar a la cárcel al obispo como medida preventiva. El obispo anglicano de 45 años guardó silencio en la audiencia y al salir tampoco quiso referirse a los hechos que se le imputan.